Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, en los últimos días hemos conocido que, mientras la cifra de trabajadores autónomos en España ha aumentado en 26.442 personas, en Castilla y León hemos perdido en este mismo año 1.562 autónomos. Por tanto, teniendo en cuenta este cruce de tendencias, ¿qué valoración realiza el Gobierno de la Junta de Castilla y León de la caída en nuestra comunidad de autónomos? Para contestar, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, no es exacta su formulación. En este mismo año no hemos perdido esa cantidad. Hemos perdido esa cantidad entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016. Si usted hubiera hecho una pregunta completa, completa, no voy a calificarlo de nada más, usted debería saber que entre enero de este año y septiembre de este año esa afiliación a la seguridad social de los autónomos ha aumentado en Castilla y León en 1.100 autónomos. Eso lo debería saber su señoría y debería saber también su señoría que el número de autónomos creció en Castilla y León entre febrero y el mes de agosto y que en agosto, como pasa todos los años, porque también este colectivo está afectado por la estacionalidad, ha comenzado a caer ese número. Pero es verdad que estamos hablando de una caída y una caída nunca será algo que valore positivamente la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Parece ser que no ha entendido correctamente la pregunta y hablé en el último año, es decir, de septiembre a septiembre del último año y además lo tiene perfectamente por escrito. Pero bueno, ya veis, señor Herrera, que siempre volvemos a vernos en los datos y los mismos nos vuelven a reflejar que no se están haciendo las cosas tan bien como ustedes están diciendo que se están haciendo. Y para esto tenemos dos opciones. La primera, que usted vuelva, como siempre, a tejer sus excusas y quiera terminar acusándome sobre si estos indicadores oficiales que les traigo aquí al Pleno o los que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos son o no son auténticos y reales. Por lo tanto, no pasemos más que de sus propios chascarrillos o de alguna que otra descalificación personal para salir mañana en los periódicos. Y si en la segunda parte podríamos plantearnos que coincidamos en que los datos estos tienen mala pinta, que busquemos diagnóstico de la situación y que entre todos busquemos una solución para poder revertirlos. Para lo primero, como sabemos siempre, solo le hace falta disfrazarse de un candidato norteamericano. Es decir, si los datos son buenos es que son suyos y si no son buenos no lo reconozco. Pero por lo menos para lo segundo hace falta algo más, señor Herrera. Hace falta realismo, hace falta humildad, hace falta ponerse el mono de trabajo para revertir esta tendencia que dice que mientras que en toda España crece el número de autónomos, aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León, este número aumenta. Por lo tanto, lo de dudar de los datos que tenemos en este momento no es tan buena idea, señor Herrera. Si lo ve, yo tengo lo que usted, lo de que su consejera ha publicado el 10 de octubre del 2016. Y ellos dicen además que en el último trimestre hemos perdido 1.446. Solo en los últimos tres meses en Castilla y León hemos perdido 1.446 autónomos. Y por lo tanto, esto es lo que viene de sus propios datos. No son datos míos, señor Herrera. Mire, cuando nosotros hablamos ya hace muchos meses de que tenemos que facilitar el emprendimiento, que tenemos que ponérselo fácil a los autónomos, usted me decía que esto ya lo estaban haciendo y que además no se podía hacer de otra forma. Pues bien, por desgracia, su inacción, su inacción ahora la están pagando los autónomos en este último trimestre. Resulta que usted siempre alardea, siempre que pueda, de estabilidad, de dinamismo económico. Pues bien, la realidad es que en la España inestable, esa que todos hemos tenido, con más de 300 días de gobierno en funciones, se han creado 27.000 autónomos. Y ustedes en esta tierra solo, solo en los últimos tres meses, en el último trimestre, hemos perdido 1.500 autónomos. Y como le decía hace 15 días o hace tres semanas en el pleno que tuvimos, no querrán decir estos datos que hay algo que se pueda hacer mejor, que no están haciendo ustedes lo correcto, que tienen que hacer un poco de autocrítica, señor Herrera. Mire, hace un año nosotros le pedimos aquí, en este mismo pleno, en una pregunta oral, que hicieran ustedes los cambios necesarios para introducir en el seno del diálogo social a los autónomos. Hoy por hoy tenemos más de 200.000 autónomos en Castilla y León y tendrían que tener derecho a participar y tomar decisiones en el seno de ese diálogo social. Pero, como en otras ocasiones, usted lo que ha hecho es ignorarme. Estamos hablando, señor Herrera, de quienes tienen que tirar adelante esta comunidad, de quienes sufren lo peor de los trabajadores y lo peor de los empresarios. Y ustedes solo saben llenar páginas de periódicos con sus planes opulentos y vendiendo humo. Pero es luego la letra pequeña, la letra que viene en los informes, la que dice que seguimos perdiendo autónomos aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y, por supuesto, le vuelvo a repetir, están ustedes encantados de haberse conocido. Son el gobierno de la complacencia y gobiernan en realidad, en su realidad, que no casa con los datos reales que tenemos los demás. No tienen autocrítica, no hay realismo, no están los autónomos en el diálogo social y ustedes se lo siguen poniendo muy difícil todos los días a los autónomos. Y seguimos perdiendo oportunidades, señor Herrera. Y la Junta de Castilla y León sigue siendo hoy un obstáculo para que todos estos valientes les pese cada día mucho menos la mochila que tienen que llevar y la ventana que tienen que abrir. Señor Herrera, por favor, empiecen a trabajar para revertir esta situación y dejen de vender palabrerías, como hizo usted hace cinco días en Burgos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Algún inconveniente debe tener el traer las notas para la intervención y no simplemente la lectura? Claro, usted habla de mi palabrería, pues usted la verdad es que podía algunas veces también reflejarse en ello. Mire, claro que siempre se pueden hacer mejor las cosas y desde luego en este tema, como en todos, se pueden hacer mejor las cosas. Y a mí me hubiera gustado que en lugar de esa catarata de cosas sin demasiada sustancia, pues se hubiera planteado qué podemos hacer, qué podemos mejorar. El que usted me diga que los autónomos no están representados en el Consejo del Diálogo Social, hombre, no es un foro exclusivo de los autónomos. Pero evidentemente en el Consejo del Diálogo Social está la patronal de la comunidad, donde yo creo que están representados una buena parte de los autónomos. Están también los sindicatos UGT y comisiones obreras que también tienen una parte de los autónomos. Es como si usted me dice que en el foro de interlocución con las organizaciones profesionales agrarias no están los autónomos. Hay muchos autónomos que son profesionales de la agricultura y de la ganadería. Mire, el problema es que usted ha formulado una pregunta sobre la base de un dato que yo le he reconocido y que le reconozco que no es positivo, pero es que ha ocultado todo lo demás. Es que ha ocultado que tenemos en septiembre 1.100 autónomos más en Castilla y León que los que teníamos inscritos o filiados en el mes de enero de 2016. Es que ha querido ocultar que el número de autónomos creció en Castilla y León entre febrero a julio, comenzando a disminuir en agosto como consecuencia del factor de estacionalidad. Es que usted ha ocultado también deliberadamente, seguramente porque lo desconoce, la resistencia que este colectivo ha tenido en Castilla y León durante la crisis. Y, por tanto, por ello ha mantenido ese mayor diferencial con respecto a la media española en lo que representa el total de autónomos afiliados al total de nuestros afiliados. Estamos hablando que en Castilla y León los autónomos afiliados suponen el 22,6% de todos los afiliados. En el caso concreto de España, 18%. Casi cinco puntos aquí. Hay más fortaleza, por lo tanto, de los autónomos y hay menor capacidad de crecimiento que en la media nacional, que está más deprimida. Y, finalmente, tampoco ha querido analizar la influencia que en esos datos tienen la segmentación por sectores productivos de los autónomos en Castilla y León. En Castilla y León el relanzamiento económico lo está protagonizando la industria, que es precisamente el sector donde tienen menos presencia los autónomos. El 6%, en la agricultura el 20%, en la construcción el 13% restante. Podríamos analizar eso. Y usted ha querido simplemente devaluar, tampoco tuvo el menor interés en estar allí, si lo tuvieron otros grupos, a los cuales quiero hacer yo mi expreso agradecimiento en lo que fue la presentación el otro día, de una estrategia de emprendimiento, de innovación y de autónomos, donde se contemplan actuaciones concretas. Usted las despacha, porque como no le interesa en el fondo del asunto, usted las despacha simplemente diciendo que no sirven para nada. Pues mire, son 90,4 millones de euros de aquí al año 2020 para dar las respuestas fundamentales a los 10 problemas que el colectivo de autónomos nos ha puesto encima de la mesa, precisamente en la mesa del autónomo de Castilla y León, abordando cuestiones como el asesoramiento y la titulación, las ayudas al establecimiento, la formación, la financiación, la innovación, la internacionalización, los incentivos a la creación de otros empleos, la protección social, el apoyo especial a determinados colectivos y territorios, mujeres y municipios mineros y la participación. Pero como a usted no le interesa, pues es difícil debatir a quien no sabe y a quien no tiene interés. Muchas gracias, señor Fuentes.